¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Quiero que te vuelvas loco Tu loco y enamorado Después que te vuelvas tu mía Y por eso yo Le como su cara Ya mi papá muy Ya mi mamá la ama Y por eso yo Le como su cara Ya mi papá muy Ya mi mamá la ama ¡Vamos allá! Mira, cha, cha Ya que le voy a cantar yo Ya que le voy a cantar yo Le canta Juan Y me dio Me sale del corazón Me sale del corazón Me sale del corazón A que le voy a cantar yo A que le voy a cantar yo Le canto a su Bicote Que mola un montón ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Gracias por ver el video.